Esta era la vía que utilizaba la pequeña Lisette, una vía que usaba para cortar camino por el paraje común en el sector de Pucará. Ella se dirigía desde su institución educativa mariscal Andrés Abelino Cáceres hasta su domicilio. Sin embargo, en el trayecto encontró la muerte. Lisette, que cursaba el primer grado de secundaria, salió de su institución educativa cerca a las 6 de la tarde. Es ahí cuando cruzaba por las chacras y los árboles de eucalipto, cuando uno de estos, que caía lentamente, terminó aplastando su frágil cuerpo. A la par, otros tres árboles de más de 10 metros también cedieron. Sus compañeras, que venían unos metros atrás, corrieron a pedir ayuda. No podían con el peso de estos troncos. Llegaron hasta su colegio y avisaron a su profesora. Ella llamó al personal policial, que cuando llegó al lugar, la pequeña ya estaba muerta. Minutos después, su madre llegaría hasta la escena de la tragedia. Un impacto emocional que provocaría su descompensación, siendo trasladada hasta la posta para la atención médica. Cuando retornó, su pequeña ya era cargada en una manta por efectivos policiales y pobladores de la zona, quienes en medio de la oscuridad, la tristeza y el dolor de la población realizaban el levantamiento de cadáver. ¡Tenemos sus amigos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bueno, por favor que me la apoye y es mi killada! Y ahorita, sé, y ha rendado una chacra, y prácticamente no he tirado posibilidad de el cajón, nada, todos los gastos. Le pedimos apoyo a todo lo que nos ve en esta publicación. Pedimos un favor, un grano de arena que nos apoya para poder enterrar a la niña. La tierra estaba mojada y era movediza. Esto complicaba el traslado del cuerpo sin vida de la menor, características similares que se observaron en el cimiento de los árboles que habrían terminado cediendo por las lluvias. Asimismo, se conoció que la adolescente tenía problemas de visión y audición. Esto dificultó que no pudiera escapar a tiempo al no escuchar que los árboles cedían. Ahorita que han hecho el levantamiento, al parecer la menor ha tenido algún problema auditivo y un problema también de la vista y que de repente eso ha influido, de repente para que no escuche y no pueda escapar. Hasta el momento son las investigaciones y se van a trasladar a la medicina legal. No escuchaba mucho, por eso le habrá pasado esto. Encima solita andaba, no tenía muchas amigas. Emocionalmente destrozada, su madre pidió apoyo a la población debido a que no cuenta con los recursos económicos para darle cristiana sepultura. Hoy velan sus prendas mientras se realizan los trámites para retirar de la morgue el cuerpo sin vida de la menor. Cualquier tipo de ayuda comunicarse al 900-905-977.